¡Suscríbete al canal! Este es Mother, que es el cuchillo invertido Me apetece un Alter, realmente No, Jacob, no Bethany, Bethany mola un montón, eh ¿Queréis verla? Apolion también mola un montón Keeper está muy guapo Lilith Vamos a jugar con la Bethany Tainted, ¿vale? Este personaje está bien, muy bien ¿Veis el objeto que lleva? El Lemegetón Bueno, esto es otro libro, ¿vale? Introducido en Repentance, que lo que hace es darte Como fueguito, los fueguitos de Bethany Un objeto, ¿vale? Haces así, ¡pum! Magneto, Item Snatcher Vale, no quiero eso, que es una mierda GB Book, es otra mierda Angry Fly Joder, macho, pero que porquería de objetos me estás dando Si no es Infection Vale, esto está muy bien, los boquetes Te da un objeto pasivo A modo de fueguillo, ¿vale? No dispara, pero te da toda la pasiva que te da Que te das objeto Por lo cual, si stackeas muchos ítems Por ejemplo, stackeas mucha vida roja Este personaje no puede tener vida roja Porque toda la convierte en ítems para el Lemegetón Eh... Puedes conseguir un montón de ítems muy rápido O sea, te los pueden quitar, ¿vale? Si hay un enemigo que te pega melee y te quita los fuegos Pues F, ¿sabes? Los pierdes Y lo bueno es que el Lemegetón funciona en base a la pool de la habitación ¿Qué quiero decir con esto? Pues si tú la activas en la habitación del tesoro Te dará objetos de la pool del tesoro Si la activas en la pool de... Yo qué sé, del pacto del demonio Te dará objetos del demonio, ¿entendéis? Y así, con los ángeles, con planetario, etcétera, etcétera Entonces, lo ideal realmente es guardar toda la vida roja que puedas conseguir Los corazones rojos Y activarlo en pactos de ángeles, por ejemplo O de demonio O activarlo en planetario, ¿vale? Cualquiera de ellas Voy a poner una bomba aquí en medio Así saco algo de dinero Y me gustaría llevarme la caja de trinket realmente, ¿eh? Si lo activo en la tienda, pues me da un ítem de la tienda Y así sucesivamente, ¿no? Se me está apagando el sinus Bien, esa bomba me gusta Estas monedas también A ver si hay fueguitos He perdido un dinero en los fueguitos O sea, este personaje no es muy complicado, ¿eh? De ponerte fuerte A ver, depende de que no se te apaguen los fuegos De que no te los quiten Cada fuego tiene, creo que Tres hits de impacto, ¿vale? Tanto a melee como proyectiles Si te dan tres veces, se te apaga Entonces, es una pena porque me han dado uno muy bueno Que son los moquetes Que son súper buenos Entonces, que me los quiten Me va a doler un poco en el pechito, pero bueno Vamos a intentar ir a modder, ¿vale? Oye Te mueres Otra bomba, qué bien Triple shot Bueno, me lo voy a llevar Pierdo un poquito de velocidad de ataque Pero triple shot está muy bien Porque podemos conseguir muchas sinergias chulas Me queda uno para activarlo Si puedo conseguir velocidad de ataque Vamos a triunfar, ¿eh? Te debo, no está nada mal Vale, ¿dónde había dinerito? El problema es que aquí Vamos a probar aquí Bien Esto es buenísimo ¡Hostias! ¡Qué bueno ha sido esto! Mirad todos los corazones ¡Uf! ¡36! ¡Dios! Y me puedo llevar el trinket O sea, la caja de trinket Me la puedo llevar ¡Qué maravilla! Vámonos 15 monedas Me puedo llevar la caja de trinket Me puedo llevar la batería, ¿eh? Ambas estarían muy bien Porque las baterías eran objetos Así que esto potencia el trinket, tío Si me hago un trinket muy bueno Cáncer o algo así Me voy a llevar esto, ¿eh? ¿Qué está en la caja? Rip of Greed No recuerdo que hacía Rip of Greed ¿Me permitís que lo mire? Rip of Greed Ok, impide que Greed y Super Greed aparezcan en tiendas y habitaciones secretas Aumenta la probabilidad de conseguir monedas Como recompensa limpiar habitaciones en lugar de corazones No está mal, la verdad No es un malito Espérate No, me he equivocado de... Aquí Leprosi Bueno, uh, doble corazón Le he dado como el fueguito Quizá Rip of Greed no me resulte tan bueno, ¿no? Porque necesito corazones realmente O sea, que me den corazones tanto azules como rojos Es worth it Muy... Vale, me acaban de apagar los moquetes Este primer piso está siendo muy gope, ¿eh? Y Small Rock Oh, maimi Oh, maimi, he dicho, ¿no? Ok Vale, está rompita muy bien, ¿eh? De objetos pasivos estamos genial Y de... Bueno, de fuegos no, pues solo tenemos uno, que es Leprosi Me han quitado los moquetes Es lo que hay Bueno, ahora si me quitasen Leprosi, pues tampoco yo lo echaría de menos Algo que no está mal, Leprosi, ¿eh? Los orbitales de protección están muy bien Este objeto, Telescope Lens, Seek the Stars Te permitía ver... Telescope Lens, Telescope Lens, Isaac Te permitía ver las habitaciones secretas, quizá Hace posible generar un segundo planetario Que se pueda generar en el útero Quizás más Aumenta la probabilidad de que aparezca un planetario Y mantiene la probabilidad actual de aparición del planetario Aunque ya se haya visitado uno Hace posible que aparezca un planetario en el capítulo 4 Womp, Uteroscare, Womp, Corpse ¡Wow! Y encima que tenemos La baratija que duplica el efecto Uh, pues podemos conseguir planetarios gratis, ¿eh? Cuando digo gratis me refiero a no tener que sacrificar habitaciones del tesoro Porque recordad que la probabilidad del planetario aumenta Cuando sacrificas habitaciones del tesoro, o sea que no entras a ellas Amigo Vamos a morir Está muy pesado, ¿eh? Está muy pesado con los fueguitos, tío Chico Eres muy pesado, ¿eh? Uh Bien, bien, bien Cuánta vida, me gusta Vale, deberíamos ir a por Mother, ¿no? Hemos dicho que queríamos ir a por Mother Podría pasar al siguiente piso Y luego ir hacia Downpour 2 En lugar de Downpour 1 Sí, voy a hacer eso Vale, Cellar 2 Y aquí iremos a Downpour 2, ¿vale? A buscar el cuchillo y tal Ahí estamos Me gustaría saber qué es esta carta para cogerla o no Uh ¡Qué bueno! ¡Qué random, ¿no? Lil Dumpy No me parece gran cosa Uh, las flechas de Cupido Chaval, qué suerte Kate en Tango P, chaval Vale, si me das también esto El Red Path No me interesa Ya pasó, voy a matar a este boss No Ay, qué asco Comida de perros No voy a entrar ahí, ¿eh? Voy a por Ángeles Ay Vale Es que podemos ir al Pacto de Ángeles O al Planetario Y activarnos el El MGtón, ¿sabes? Y sacarnos un montón de cosas guapas O en Pactos de Ángeles también Que nos pueden dar Sacred Heart Nos pueden dar Godhead O sea, mil cosas, la verdad Tenemos muchas opciones A ver, la tienda Uh, la mantita me gustaría bastante No te voy a engañar La mantita estaría muy, pero que muy bien Que la mantita nos da un corazón de alma Y el efecto de El efecto de Holy Mantle Durante los bosses O sea, no en el piso Sino en los bosses Está bastante guay, tío Mira, quiero entrar en esa librería, ¿eh? Vamos a romper esto Me da igual Vamos a poner una bomba aquí Sacamos dinero La Apple of Sodom Vale, la manzana de Sodoma No es mal ítem Pero no combina muy bien Con Bethany Con Untainted Bethany ¿Por qué? Porque no te deja coger corazones rojos Los corazones rojos Los rompe Y los convierte en En moscas Si no me equivoco Entonces con este personaje No nos renta Porque queremos todos los corazones rojos Que podamos Para cuando lleguemos a pacto Pues reventar ahí el botón ¿Sabes? Pumba, ¿qué me das? PhD Mejores píldoras Bien Este personaje es muy divertido, ¿eh? El problema es cuando te rompen Todos los fuegos Y te quedas sin ellos Que solo te quedas con los objetos base Lo puedes pasar un poco mal Porque si tienes una mala sinergia Lo que sea Mira, no voy a entrar ahí Voy a dejarlo, ¿eh? Para buscar el planetario En el siguiente piso Quita, corto Vale Dejemos ahí la habitación del tesoro Duele, ¿eh? Dejar la habitación del tesoro Pero es lo mejor Y aquí podríamos Coger Bookworm Hacemos así Cogemos la biblia La activamos Y al volar Pues podemos coger todo Sin problema Bookworm Manual del monstruo Que nos da un compañero Durante el resto del piso Biblia negra Que esto nos daba pacto Pero como ya matamos al boss Pues pumba Aunque no sé si afecte para el siguiente Como afecte para el siguiente piso Igual estamos un poco fuck it, ¿no? Vámonos Vámonos ¡No! Me he olvidado totalmente Bueno Pues iremos a por dogma, ¿vale? Me he olvidado, tío Te lo juro Tenía que haberla abierto Y dejarla abierta En plan de Bueno, tengo que ir por ahí y tal Me he olvidado, chicos O sea No os hacéis una idea De cuántas veces me olvido Del camino que voy a tomar Porque eso es una de las cosas Realmente malas Que tiene Para mí es mala, ¿vale? Una de las cosas buenas y malas Que tiene Repentance Es Los caminos, tío O sea, mola mucho Que hayan expandido Las posibilidades Que haya más caminos Opciones, tal Pero la mala es que como vayas Un poquito distraído Que es mi caso ¿Vale? El caso de estar comentando Grabando, etcétera Simplemente Estás jugando Viendo un stream Lo que sea Y te distraes un poquito A la Run a la mierda, ¿sabes? Tienes que reiniciar, por ejemplo Y eso te juro que me toca Un poquito los cojones Que no es culpa de los desarrolladores Ni nada por el estilo Es que Al haber tantas opciones, tío ¿Sabes? Y como no estés full focus En lo que quieres hacer Se te va, tío Es que se te va Hoy va La Gilded Key Less is more Polidactly Lo bueno de De la Gilded Key Es que Todos los cofres que aparezcan Se convierten en cofres Cofres dorados Como la Left Hand Que los convierte en rojos Pues la Gilded Key Los convierte en dorados Está guapa, la verdad O sea, no es un mal trique Para nada Mi Termin no estaría mal Bombita, gracias Ese cofre dorado Me iría muy Pero que muy bien He puesto una bomba Súper fea Va a activarme esto Adiós, jolimante No pasa nada Vale, si sale pacto Será de ángel 100% Porque hemos rechazado El del demonio En el piso anterior Pues no ha habido pacto Es que quiero O planetario O pacto de ángeles Esa llave cargada No estaría guapa Eh, no estaría mal Va a sacar doble trinket A ver si me dan Hostia, es que Lo bueno del Del trinket este Este, el de Six Stars Es que una vez que sale El planetario La probabilidad no se resetea Sino que se mantiene ¿Sabes? Entonces puedes conseguir El planetario En todos los pisos Hasta útero 2 Eso me parece una locura De bueno, eh Es una locura De bueno eso Ah, por cierto El máximo de objetos Que puedes tener Por si os lo estáis preguntando Containted Bethany O sea, el número de fuegos Máximos Son 18 ¿Vale? Porque son 3 aros De objetos Que van girando A tu alrededor ¿Vale? Un aro interno Un aro mediano Y un aro exterior De 6 objetos cada uno Bueno, un aro Un halo de objetos No sé cómo decirlo La verdad Little Gish Vale, pues voy a rechazar Este pacto también Y voy a coger Esta llave Voy a sacarme Un trinket más ¡No! Me he equivocado Evil Eye Era esta Pues el Uroboros No me gusta Hace que dispare Muy raro Me podría llevar Algún corazoncito De la tienda O ahorrar este dinero Voy a ahorrarlo Espérate Bien, worth it Mira, voy a activar aquí Binky, tears up Uh, qué maravilla Vámonos Lo único que los Los objetos que te dan Corazones Por ejemplo A modo de fuego No te dan corazones Binky te da un corazón De alma Y solo me ha dado El tears up ¿Sabes? Mira, planetario Lo tenemos, papi Habemos Planetario, bebés Ahí va Que me han quitado Dios, cómo me gusta El planetario Qué bonita es esta sala Qué bonita es Este es Mercurius Speed up, you feel Mercurio Mercurio que hace Os lo digo ahora, ¿vale? Mercurio... Espérate Mercurius Isaac Es un objeto pasivo La verdad Aumenta la velocidad Las puertas permanecen abiertas Al entrar en una habitación Aunque haya enemigos No es malo Vale, a ver qué me das Pumba Terra Born to rock Me ha dado un montón de daño, ¿eh? ¿Qué hace Terra? Os lo digo ahora mismo Reemplaza las lágrimas por rocas Que hacen daño variable Tienen más empuje Y pueden destruir obstáculos A verlas Hostia Saturno Ring of Tears Este está muy guapo, ¿eh? En cada habitación, creo Te da un aro de... ¡Dios! Te da un aro de lágrimas, ¿eh? Que está bastante OP ¿Qué más me das? Sol Sol te da el efecto de la carta Sol ¿Vale? En cuanto matas al boss Te revela la ubicación del boss Aquí no, porque... Bueno, no sé Porque creo que es en cada piso Y si le matas, pues... Se activa Sol Te cura entero, vamos Y te da daño también ¿Otra vez Terra? ¿Doble Terra? Marte Double tap to dash Este creo que está guapo, ¿eh? Bueno, espérate Vamos a activarlo de nuevo Otra vez Sol Y Neptuno Open the floodgates Neptunus no sé qué hace Os lo digo ahora mismo, ¿vale? Neptunus Mientras no dispara Isaac acumula una enorme mejora de cadencia Disparo durante 3 segundos El bono de lágrimas se pierde Cuando dispara Ah, vale Mientras no disparo Acumulo, ¿no? Wow Vale, pues ya puedo entrar El halo, papi Nunca puede faltar el halo en este canal Me gusta Es que vamos Esto es una putada, ¿eh? Que rompa también las... Que rompa las cosas esas Es que puede romper bombas también, supongo No sé Rompe setas Y claro, me hace daño Porque algunas hacen daño No sé si sigo con el PHD Vale Esto es si que aparecieran más píldoras Lengua de Judas no lo quiero Ahora hay que tener Muchísimo cuidado De no recibir daño Porque nos pueden romper los planetarios Y si nos rompen los planetarios Eh... F máxima, ¿vale? Porque ahora mismo es lo que nos hace fuertes Estigmata Daño y vida Y hay que tener cuidado con cuántos objetos tengo Tengo en el interior Tengo 6 Y en el exterior también Tengo 12 Perdón Por lo cual puedo acumular 6 más LOL Joder, ¿no? Qué roto está Marte Coño Eh... Todas las píldoras tienen que ser buenas Porque tenemos el PHD todavía Si no me equivoco A ver Sí Tenemos el PHD todavía Uh... Este gusano es muy bueno Este gusano es muy, muy bueno Lo que hace es una especie de Spoon Bender Pero mucho más cheto, ¿eh? Funciona como Spoon Bender Pero está bastante OP The Hermit La verdad es que Neptune No me parece bastante OP, ¿eh? Pobrín con Terra, ¿no? ¡Mamma mía! Vale, Pigeon Boy La nuez esa Experimenta el Piel No sé qué ha hecho La verdad ¡Oh, y va! La corona de luz Me ha sustituido las rocas ¡Dios mío! Vale, tenemos tienda ¿Debe ir a por ella? Dad lost coin Vaya porquería, ¿no? Godhead A ver Holy Grail Volar y HP Pero ya no tengo piedras En las lágrimas Me da un poquito de pena eso, ¿eh? Ahí voy para abajo, chicos Estamos demasiado rotos ya O sea, estamos Brutalmente destruidos Destruidos Rotos Destruidos Pero mis lágrimas Ya no tienen el efecto de Terra Es una pena que no podamos ir Hacia Mother, ¿eh? Con lo fuerte que voy Pero bueno, a Dogma yo debería pegar una paliza Digo yo Si no me quitan todos los planetarios Antes de llegar Le meto una paliza Ese pavo Y este trinket es muy bueno El, el... ¿Cómo se llama? Blessed Penny Lo que hacía es que cuando coges monedas Tienes probabilidad De que te den corazones azules Mierda Ay, es verdad Que tengo el... El dash ese Vale, hago un dash Y hago daño Esto me recarga la activa, ¿no? Ah, pero me recarga el activo De... De la barra espaciadora No el gemetón Mierda, no me di materia El lipstick negro No es malo el lipstick negro Así que aparezcan más corazones negros Que guapo este Terra, tío Bueno, Terra y el del... El del aro este Aro de lágrimas ese Está muy OP Corazones negros Me gusta Y ahorita es full health Bueno Vamos Vale, vamos a meter dinero Qué poderoso voy, ¿eh? Y apenas estamos en cuevas 2, ¿no? Perdón, depths 1 Cuevas 2 Sí En depths 1, tío ¿Puedo volar? Ah, puedo volar, es verdad Que tengo Holy Gryon Es verdad No he recordado Lo único que me falta realmente Es... Es... Tears up ¿Sabes? O sea, tears up Sí, cadencia Disparo, tío Me atacó muy lento El dardo Uy, Dios mío Ups Bellybutton ¿Esto era que me permitía llevar dos trinkets? Yes Vale, vamos a matar al boss primero ¿Esto qué es? ¿Yera? Eguaz Ay, que no estás muerto Ahora Vale, de San Luca Perfecto ¿Tenemos planetario? En ningún lado tenemos planetario Bueno, no pasa nada Pues voy a coger el tesoro Me faltan cinco ítems nada más, eh Uh, el de... Uh El de infinito No thank you ¿Qué me ha dado? Esto no sé qué hacía, eh Honestamente no... Bueno, no sé qué hace Es el... Ese colgante Quizá te dé corazones rojos O algo así A ver Epifora Intensifying tears Uh Vale, me faltan cuatro ítems Hay que tener cuidado Porque si tienes Si tienes todos los objetos ¿Vale? Y empiezas a... Y sigues activando el de gemetón Te los va sustituyendo ¿Sabes? Los primeros Entonces si sigues activando Activando, activando Llegará un punto En el que te active Te cambien los planetarios Vamos Vale, aquí tengo el de full Perfecto Voy a guardarlo Para poder ir a por Dogma Vale, vamos a estar para abajo ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! ¡Eh! ¡Qué falso, tío! Bueno, mientras no me rampan los fuegos Estoy bien Infestation Vale, ¿por qué cojones es, tío? ¿Por aquí abajo? Joder, vaya Hay que dar toda esta vuelta Imagínate si tuviera el trinket De que las rocas dan dinero ¡Uh! Bonita fantasía, ¿no? 23 minutos Ya no llegó la voz rush Pero ni queriendo Ah, pero si ya la he hecho Ah, no, mentira La voz rush era la estrella, ¿no? Nunca me acuerdo que tengo el dash Una cosa Eh... Creo que deberían reducir otra vez Deberían aumentar el tiempo De la voz rush Y de hash Porque con los tainted Y con la dificultad nueva del juego Llegar es bastante complicado, ¿eh? O sea, no es fácil No, no, no quiero dash Tío, no me acuerdo Que tengo la carga esa ¿Qué cooldown tiene? Vale, es como 5 segundos, quizás Uh, Sackhead Está muy bien Oh, qué rico Esos corazones Vale, The War ¿Tenemos planetario en algún lado? Nope Turn photo Vale, pues me llevo la Polaroid Me llevo este corazón Me activo el hemetón Turn photo otra vez ¿Me ha dado doble turn photo? Inmaculada Concepción Vale, sigo teniendo los planetarios ¿Tengo doble terra todavía? Creo que sí Vale Mausoleo dos Papitos Chuchupa Vale, aquí no sé Si habrá planetario La verdad No tengo ni idea Si habrá planetario En este piso Joder Qué miedo dan Las ruedas estas ¿Me abres aquí la puerta, por favor? Gracias Esto es vida Pero no me interesa Me acabo de pinchar ¿Quieres romperlo? Gracias No sé si tengo planetario En este piso Yo os lo digo No tengo ni idea Voy a intentar llevarme la brújula Vale Voy a llevarme la brújula A ver si es planetario Hay tesoro Y poco más ¿Cuánto me da Curvedhorn? ¿Cuánto me ha dado? No me ha dado nada Ah Curvedhorn ¿Dónde está? ¿Qué acaba de pasar? Ya no tengo el bellybutton Entonces, ¿no? Es lo que acaba de pasar Pero Tornfoto ha desaparecido Ni siquiera ha caído al suelo Ha desaparecido Tornfoto Ha desaparecido Curvedhorn Por la carísima Cosa más extraña, ¿no? Bueno, hay que mantener Nuestros fuegos y ya está La caja sorpresa Uh, vida eterna Con el Ang Una vida extra, ¿no? No me dispares Uh, un trinque dorado Lil Larva Los trinques dorados Los desbloqueé el otro día En stream Los trinques dorados Están guapos O sea, te puede salir Cualquier trinque De calidad dorada Y tienen efectos Multiplicados por dos Por ejemplo El Curvedhorn En lugar de darte Imagínate Uno de daño Pues te da dos ¿Sabes? Te da el doble Está muy guapo, tío La verdad que está muy, muy guapo Los trinques dorados Es difícil de conseguir Pero Imagínate un cáncer dorado Te da un montón de tier delay Ese es que deja más creep Dios, como dio estos bichos, tío Los jodí a rabiar No sé qué me ha quitado Pero me ha quitado mil cosas Creo que me ha quitado He perdido un terra, ¿eh? Ah, no Mentira, tengo dos todavía No sé qué me ha dado ¿Tengo que me ha quedado en algún lado? No me gusta nada el mausoleo, tío De verdad A mí mausoleo me da un asco impresionante Bueno, al menos puedo seguir volando, ¿eh? Que eso es bueno Más campeones, no sé qué Aquí no hay nada Ya lo cogí Uh, de sand Voy a quemarlo Tampoco igual ¡Ah! Era de pinchos y no me di cuenta Vámonos ¡Gener el trinquet! No me hace falta Mira, aquí tengo una red key No voy a por ningún alter, ¿sabes? Voy ya con un alter Me flipan las Las estas de terra, ¿eh? ¿Ojo? Ah, no Vale Aquí no hay nada Bueno, me da crack at key Por si acaso ¡Fruit cake! Oh, fruit cake es increíble, ¿eh? Le da un efecto diferente a cada lágrima O sea, el efecto es al azar Es una locura de objeto A mí fruit cake me encanta Es uno de esos ítems Que aunque no tengas daño Puedes ganar la run Este trinquet es muy bueno, ¿vale? Ese es el trinquet que... ¿Qué te? Es el trinquet que elimina los pinchos Oh, un sótano Un sótano, papi Ah, el boomerang este Es una mierda, pero bueno ¿Coge, coño? A mí este objeto no me hace mucha gracia Perfecto, ha salido un cabezón de esos Es una pasada la fruit cake, tío De verdad, ¿eh? Esto es de mu, esto es de ermite Ahí va mi crack at key Tenemos aquí un parasolcito ¿Y esto? Anti-gravity con trisagion No te creo Bedrow Bueno Otro objeto más No sé cuál me ha dado, ¿eh? No me he fijado Ojo, un boss Una anilla de cargada Qué guapo, ¿no? Yo, qué poderoso voy Qué poderoso voy Vale, no sé si pueda tener No sé si pueda acumular más objetos Me están llamando de Reino Unido Más 44, 75 No sé, tío No sé qué coño es No conozco a nadie en Reino Unido Otra trampilla Otro sótano ¿Hola? Cuartos de Loki Uff Dámelo ¿Qué me ha dado? Alguna explosión o algo, ¿no? No sé Dios, voy demasiado poderoso Yo creo, ¿eh? Es que me da miedo usar el... El eje metón por si me quito los planetarios, ¿sabes? Es mi único miedo, los planetarios Porque evidentemente no quiero perderlos Aquí no habrá nada, ¿verdad? No A ver, si me lo monto bien Dogma no debería ser un problema, ¿no? Insane ¿Esto qué es? Jera Voy a tirar Jera Da igual Tío, a veces me dan cosas Tengo 56 Corazones rojos, ¿vale? Eso es por si en la batalla contra Dogma O algo de esto Pierdo... Pierdo jueguitos Me los vuelvo a activar, ¿sabes? Con todo lo que estoy acumulando Vale, vámonos Basement Aquí no puede haber nada Ah, pues sí ¿Cómo es que hay algo aquí? Ah, claro Las habitaciones que me dejé Mira, maté a Messi Las habitaciones del tesoro que evité Para que saliera el planetario Hostia, moquetes Me los va a llevar, ¿eh? Estos tíos se mueren con una bomba Así que acércate tú A poner una bomba y tal Un coñazo Acércate tú Si tienes huevos Vale ¿Hemos llegado? Queda uno, ¿no? Queda uno Vale ¿No? ¿Krani? ¿No lo necesitamos? ¿Tu hijo necesita? ¿No lo necesitamos? ¿No lo necesitamos? 10 objetos, ¿vale? Por si acaso los pierdo Yo, tío, yo el El objeto Este de cargar No lo voy a utilizar nunca, ¿eh? O sea Me olvido Me olvido completamente de utilizarlo Nos vamos, bebés Estamos en casa Coño, ¿qué le pasa a mis lágrimas, tío? Mira, puedo dormir Creo que si no tienes vida roja Te da vida azul la cama, ¿no? Efectivamente Lágrimas penetrantes Da igual, porque tengo cupido El dinero no sé por qué lo cojo Simplemente, bueno, igual si me sale dinero es poder Voy a activar Ups Voy a activar un lejemetón ¡Lil Loki! Hostia, pero si ya lo tengo Qué locura va a ser esta Momsky Si me activo objetos aquí son de mamá, ¿eh? Sí Si me activo objetos aquí son de mamá Curioso Bueno, curioso no, tiene sentido Es la pool de mamá Vale, a ver con Dogma Me encanta este boss, tío Está muy bien hecho Vale Que no me rompa Que no me rompa nada Ok Ahora queda el otro que es más asqueroso Mierda En verdad Hago poco daño Bueno, no tengo la corona Lo he perdido Pero que poquito daño, ¿no? Vale, Dogma Te vas a tu puta casa Y ahora viene lo bueno, papi Sad bombs Me ha dado No sé si me ha dado, ¿eh? Dios Se me están apagando algunos fuegos, ¿eh? Es que hay muchas volando, tío Mira, dinero es poder Tal cual Como le hemos dicho, tío Pero, ¿te imaginas que sale dinero es poder? Tal cual Dicho y hecho Tengo la corona, ¿eh? Mira el trinque No No quiere cogerlo Ay, me ha quitado el alimante Proptosis Bueno, es imposible no perder juegos Algunas cosas te van a dar Le van a dar tus lágrimas Porque algunas están Orbitando muy lejos de ti Entonces es normal que algunas las pierdas Bueno, anda A tu casa, crack Terra Terra lo he perdido ya, creo No me veo, ¿eh? Entre tanta cosa no me veo Me mola mucho este boss, tío Me han apagado un fuego, ¿eh? ¿Dónde estoy, coño? Es que me pierdo, tío O sea Little Steven Spider Bite Va, voy a activarme todo Ya está, ¿no? Hasta la fase final O sea, hasta la fase final Aquí te reventamos Ya estaría, ¿no? Vaya falisa Containted Bethany, loco Vengeful Spirit Espíritu de venganza, ¿no? Eh, bastante guapa la run Una pena haberme equivocado Al principio de camino, tío Pues se me fue la olla Completamente Pero bueno, había que hacer igualmente Dogma Así que bueno Muy divertida Bethany Os la recomiendo jugar ¿Vale? Bastante Muy, muy divertida Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chaito Gracias por ver el episodio ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! 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 ¡P gotalla! ¡Aba! ¡P gotalla!